Los constructores y urbanistas diseñan una obra de dimensiones reducidas como paso previo a la construcción, como una maqueta de toda la vida. Para ello hacen uso de maquetas y planos, que viene acompañado por una escala. Una empresa de este sector tiene entre manos dos proyectos, del primero solo tiene el solar y del segundo ya tiene la maquetación. En el primer proyecto una distancia real de 5 kilómetros, en un plano cuya escala es 1.20000, ¿qué longitud representa? O sea, ¿cuánto medimos en el plano? La escala es plano real. No tengo que pasarla nada. ¿Cuánto es en el plano? 5 kilómetros. ¿Qué? ¿Una regla de 3? Pues si un lo que sea, que me da igual lo que sea, en el plano, son 20.000 en la realidad. 5 kilómetros en la realidad, serán X en el plano. Entonces, X sería 5 partido de 20.000. 5 partido de 20.000 kilómetros. Claro, expresar que un kilómetro es un poco absurdo. 0,00025 kilómetros. ¿Cómo pasa eso a metro? Sí, a metro. Por mí. Serían 0,25 metros, pero 0,25 metros tampoco está solo. ¿Cómo serían centímetros? 25 centímetros. A ver, tiene sentido que en un folio, tú tengas un plano, un folio mide, pues, 27 por 21, 28 por 21. Pues tienes aquí un plano. Y una carretera mide, por ejemplo, 5 kilómetros. Pues son 25 centímetros en el plano. Entonces, imaginaros que está haciendo un plano de 5 kilómetros. Pues puede ser, 5 kilómetros puede ser, desde la fuera de Estepona, allí a la rotonda, hasta la última rotonda, puede haber 5 kilómetros perfectamente. Rotonda, rotonda, Estepona. No, no te lo piden centímetros, pero lo lógico es Estepona, la playa, Carrefour, los otros. Tiene sentido, ¿vale? A un plano de Estepona, por ejemplo, tiene sentido. No. Ahora viene el segundo, que es más divertido. Dice, como segundo proyecto, unas viviendas con forma de ortoedro, caja de zapatos. Muy bien. Sus dimensiones son de 135 metros de largo, 70 de ancho y 43 de alto. 135 de largo, 70 de ancho y 43 de alto. Un bloque de piso de toda la vida. Ortoedro. Dice que 135, 70 de ancho y 43 de alto. La maqueta se ha hecho con escala 1-100. Y te piden el volumen de la maqueta. Entonces, si eso es la realidad, en metro, en centímetro, ¿cuánto sería? Los he puesto la escala 1-100 porque yo sé que sale. Te piden el volumen de esto en la maqueta. ¿Vale? Un metro, ¿cuánto es? En la maqueta. Un centímetro. Porque es escala 1-100, lo que hemos hecho antes. Un centímetro son 100 centímetros. Un centímetro es un metro. Entonces, lo que tengo realmente en la maqueta, tengo una maqueta de 135 centímetros por 70 centímetros por 43 centímetros. Y de ahí me sale el volumen. El volumen alto por ancho por largo. Sería 135 por 70 por 43 centímetros. Porque estamos hablando de la maqueta. 406.350 centímetros cúbicos. ¿Pero el número de tu dedo es que es centímetro? No lo sé, pero es que vale para cualquier unidad. 1 en el plano son 100 en la realidad. Entonces, yo pongo aquí la misma unidad que aquí. Y luego paso esta para que me resulte fácil de pasar. Digo que antes con la escala que era 1-10 millones. 1-10 millones, eso no lo entiende nadie. Ahora, si yo te digo que un centímetro hace un 100 kilómetros, dices tú, ah, vale, pues yo mido centímetros y multiplico por 100. En el plano y ya está. Pero te voy a enseñar los de primero de eso. Y venía la escala. Sí, esto es lo más complicado de poder. De escala esto.